Por fin tu buen amigo el Barbita pudo regresar a una sala de cine y debo admitir que lo extrañé, realmente lo extrañé y qué mejor película para arriesgarme que Dune 2021 la nueva película de Denis Villeneuve bueno, Villeneuve, Villeneuve tengo un amigo canadiense a mi enamorado de Estados Unidos le encantó el Saki que por ahí me puede dar la correcta pronunciación Omelette de Fromage no, esta es la correcta pronunciación Denis Villeneuve Denis Villeneuve ok, Denis Villeneuve Denis Villeneuve Villeneuve Denis Villeneuve Denis Villeneuve Dune, tranquilamente la película más esperada del año aquí, mi review Llega un momento en la vida de todo cinéfilo en el que uno descubre lo que pudo ser Dune de Alejandro Jodorowsky catalogado como la mejor película de ciencia ficción que nunca pudo ser una adaptación del libro de Frank Herbert con los storyboards del ilustrador Muevius los efectos especiales de Dan O'Bannon con el diseño y producción de H.I. Giger y con la banda sonora de Pink Floyd y de Taquito la actuación de Salvador Dalí, Orson Welles y Mick Jagger todos entusiasmados por empezar un proyecto que nunca despegó la idea según Jodorowsky era colocar una experiencia similar a la de un viaje en LCD evidentemente Dune fue rechazada por todos los estudios y nunca pasó de ser un proyecto en eterna preproducción luego hipermitificado por los fanáticos eso sí, recomiendo mucho el visionado del documental Dune 2 puntos la versión de Jodorowsky está ahí abajito, te dejo el link en la cajita de comentarios subtitulado todavía así que serás recontramezquino si no le das un like a ese video ahorita, te espero un ratito ahora sí lo que tuvo el público en cambio fue una creativa pero dispareja adaptación de David Lynch en 1984 con algunos de los efectos especiales más logrados de los ochentas y algunos de los que peoran envejecido el magnífico director entregó un corte de cinco horas para ser dividido en dos películas pero el productor Dino de Laurentiis y su hija le exigieron reducirlo a solo una película de dos horas a regañadientes, Lynch accedió, el film fue un fracaso comercial y David nunca más volvió a confiar en un ejecutivo de Hollywood ¿Qué hubiera pasado si el gran público hubiera conocido primero la versión de Jodorowsky antes que Star Wars? ¿Cómo hubiera cambiado el curso de la cultura popular? Tal vez nunca lo sabremos y creo que esta película, Doom 20 y 21 no es ese tipo de películas que le agrade a todos Hoy Denis Villeneuve nos ha regalado un pequeño esbozo de lo que Jodorowsky soñó más yo creo que nunca iba a poder realizar o por lo menos no de la manera como él lo tenía planteado Tener el tráiler con un cover de Eclipse de Pink Floyd fue un lindo guiño Definir a Doom como el anti-Star Wars puede reducir o simplificar el debate en absoluto, Star Wars coge muchas cosas de Doom pero permíteme explicar más a detalle Star Wars plantea recompensas más inmediatas al espectador Tenemos más escenas de acción, frases cortas memorables y una narrativa sencilla del elegido que hará que el bien, los rebeldes, triunfen contra el mal, el imperio Mientras que Doom tiene intereses más densos incluso se le describe a esta novela no como ciencia ficción sino como filosofía de ficción Se lee en Doom, por ejemplo, cualquier camino si se sigue hasta el fin no conduce exactamente a ningún lugar escala tan solo un poco la montaña para comprobar si es una montaña desde la cima de la montaña no puedes ver la montaña También, cuando religión y política viajan en el mismo carro los viajeros piensan que nada podrá detenerles en su camino dejan de lado todos los obstáculos y no piensan que un precipicio se descubre siempre demasiado tarde Solo basta con ver unas entrevistas a Frank Herbert para entender su visión crítica de los líderes y los misías El texto de Herbert se mantiene relevante a pesar de su cancina pluma por esa capacidad de mimetizarse con diferentes realidades y tensiones del mundo moderno De Doom se despegan temas como una agenda política turbia y polémica de los poderosos La manipulación del discurso religioso La danza entre la sobreexplotación de recursos y el choque cultural La precariedad económica de los pueblos cercanos a estos ricos recursos naturales No es gratuito que los villanos encuentren salvación en una piscina llena de un líquido viscoso similar al petróleo Además, Doom presenta un giro más interesante a estas narrativas del elegido y al tropo del salvador blanco Paul Atreides no es Nathan Algrid en El Último Samurái Jake Zuldi en Avatar o John Smith en Pocahontas Como lo explicó Dennis Villeneuve la razón por la que él hizo Doom es para criticar este tipo de obras Debo entender que Paul Atreides no será el salvador de nada a pesar de tener al papá más amoroso y comprensivo en la historia de la ciencia ficción Paul Atreides está más cercano a Frodo en El Señor de los Anillos o el Jesús de la Última Tentación de Cristo de Kazantzakis Este no es un mesías que se regodea de serlo constantemente tiene sueños premonitorios que lo atormentan y lo aplastan emocionalmente Si te gusta Zendaya, su participación es corta básicamente postales en el desierto con mucho lens flare como si estuviera posando para una revista de moda Eso sí, creo que Timothy Chalamet me resultó un tanto distante y frío Fue difícil conectarme con él pero me gustó el detalle de cómo sus sueños no siempre se cumplen Aquí, en cuanto a personajes, creo que gana Star Wars y Anakin Skywalker La comparación con Star Wars no para ahí puesto que Denis Villeneuve deja de trabajar con su usual director de fotografía Roger Dickens para convocar a Greg Frazier que en su CV encontramos obras como Rogue One y The Mandalorian Frazier logra equilibrar visualmente las tomas del espacio las tomas de tormenta de arena con una iluminación naturalista inspirada en grandes maestros como Néstor Almendros especialmente en su película Días de Gloria Los rostros están maravillosamente iluminados con una luz tenue y sombras que enfatizan el dolor por el que transitan a lo largo del film Doom 2021 tiene una escala colosal y sí, debo reconocer que fácil y estaba algo condicionado porque era la primera vez que iba a una sala de cine fácil y si hubieran puesto una película cualquiera de Adam Sandler mi estupor hubiera sido igual pero lo dudo aún así fui a HBO Max que ahí está la película Dune y vi un fragmento y no, no, no es lo mismo y obviamente Denis Villeneuve está recontra Villeneuve está recontra molesto porque han hecho eso no han jugado a dos cachetes había un estreno comercial en salas pero también en la plataforma de HBO Max y eso no le ha gustado así no juega Canadá ver a una flota de naves despegar de Canadá con la pared sonora de Hans Zimmer trajo lágrimas cinéfilas a mis ojos ahora entiendo porque Hans le tiró a Ross a Nolan para hacer el soundtrack de Tenen y se dedicó de lleno a este proyecto yo estoy familiarizado con la historia de Dune por lo que los primeros minutos me bastaron para entender el seteo del universo sin embargo creo que para alguien ajeno a Dune la primera media hora va a ser complicada de abrazar por completo habiendo dicho eso la construcción de mundos es magnífica cada casa en Dune tiene suficientes elementos reconocibles pero rasgos únicos para diferenciarlas física y culturalmente Denis Villeneuve suma una nueva gran obra a su exquisita filmografía Denis no sabe lo que es una película regular o mala Anzandis, Enemy, Prisoner, Sicario, Blade Runner 2046 pocos como Denis Villeneuve logran generar encuadres sórdidos y hermosos inmensos y emotivos su fuerte evidentemente no está en generar escenas épicas de peleas intergalácticas aunque podemos encontrar un par su fuerte está en aprovechar todos los recursos cinematográficos para darte una experiencia memorable me ha gustado Dune me ha gustado mucho fácil en el tema emocional faltó un poquito más pero obviamente todavía no tenemos esa segunda parte quiero verla ya quiero ver cómo concluye por lo menos esta primera parte de la saga y sé que Villeneuve va a tener un giro interesante eso es como tratar de sentenciar y decir Attack on Titan en base a su primera temporada hay todo un universo por descubrir entonces por ahí creo que lo peor que podría decir es que su nivel de revisionado es corto no es una película que sea como Pulp Fiction o Dark Knight que si en cualquier momento quisiera verla hay que tener un mood particular Dune es como un elefante gigante moviéndose lentamente te impresiona lo ves pero ahí no sé si en algún momento querrás verlo rápidamente de nuevo es igual que Blade Runner 2049 Dennis Villeneuve construye films hermosos pero de ahí revisitarlos cuesta porque demandan mucho del espectador y bueno ese ha sido mi review de Dune recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Facebook y ahí estoy siguiendo con el contenido cinéfilo y seriéfilo así que muchas gracias nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!